Bueno, estamos aquí en Angol con los chiquillos de la tiruca. ¿Cómo estamos, Juan? Bien, echando de menos mi teclado. Lo vi por fin, después de tanto tiempo. ¿De cuándo lo veis? De la última tocata, dos semanas atrás. Ahora se vienen tocatas más seguidas, dicen. Sí, así que va a estar limpiecito todo el tiempo. Allá. ¿Te faltan más fierro, Valencia? ¿Este no falta aquí? ¿Este lo ocupaste? Sí, sí. Sí, también. Todo, todo, todo. No, ese no. Sí, voy que arreglé el platillo. ¿Cómo estás Valencia? Aquí voy arreglando. Como pesca. Este paso de largo, porque salimos a las 6 de la mañana. Vamos a dar cuenta así. Este anda ha pasado de tal, güey. ¿Cómo estamos? ¿Está buenísimo? Sí, sí. Bien, ¿se cerró la llave pasa o no? Como sabía, está ahí. El escorcha. Sin filtrar. Como la llave sin filtrar este. ¿Cómo estamos, Jordi, hoy día? Bien, ¿qué pasó? Como siempre. Como Roble. Como Roble. Hoy tenemos un invitado especial, el Tata. Saludos a los chiquillos. Saludos a los chiquillos. Como salió al Kunz. ¡Chupalo Kunz! Me voy a decir como Kunz. ¡Chupalo Kunz! ¡Chupalo Kunz! Armando ya todo, vamos a probar el sonido. Pablito Andrés, ¿cómo estás Pablito? Hola. Me ha dado frío parece? No, me ha dado frío. Me ha dado frío. ¿Cómo estamos, zorro? Me ha dado frío bien, pero bien. Nunca había morido en gol. ¿Ah? Debuta en Angol. Sí, debuta en Angol. Sí, debuta en Angol. Estos invitados a la plazuela, ¿cómo te llamas? Los Comigüe. La plazuela de Los Comigüe, hoy día, como a la una. Tres. La Javi, preparando el... Ahí está Morales, su rodillita. Saludos a la cámara, cabrón. Mira, Aroncho, el pedazo de qué rostro. Estáis para sacar fotos de carne hoy día, viejo. Puras celebridades. Don Botton. Directamente te río, te llaman el dinero. ¿Qué tal? ¿Qué tal, qué tal? Dicen por Facebook que el Alcorrito Azul le dieron permiso para salir. No, güey. Desde Santiago, un Carabinerio me la dijo, oye, el del Alcorrito Azul le dieron permiso para salir. Sí, por fin. estamos en Angol chiquillos nos vemos un ratito pero creo que hay un personaje que todavía está está trabambalina bueno el es Pablito Cadegan el maestro del sonido la tarraja chau chau chau